Hoy para comer tenemos gazpacho. Hoy vamos a realizar una receta muy fácil y fresquita para los días de calor de verano. Para ello vamos a necesitar un kilo de tomates muy maduros, un pepino pequeño, un piviendo verde, una cebolleta, una rebanada de pan del día anterior sin corteza, tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra o lisone, tres cucharadas de vinagre de vino blanco, medio diente de ajo, sal y agua fría. Comenzamos pelando y troceando todos los ingredientes. A continuación, introducimos los ingredientes troceados en un vaso de batidora e incorporamos el pan. Trituramos hasta conseguir una textura cremosa. Añadimos el aceite, el vinagre y la sal y batimos cinco segundos más. Si queremos aligerar la cremosidad, se puede añadir un poco de agua fría hasta dejarlo al gusto. Para terminar, lo colamos y lo servimos. Fácil y sencillo. Refrescate con esta receta de gazpacho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!